Hola Fikibors, el día de hoy vamos a hacer el unboxing de estos dos jugos que tenemos aquí Empezamos con el 5x5 Acá la caja no tiene ningún misterio, solo este panfletito Y vamos a revisar de frente, a ver No tiene partes internas blancas como habíamos encontrado en el Mailon Transportes original Acá pueden apreciar Es más o menos como un chille de los medios antiguos Que no tenían este tipo de cambio Vamos a probar, el cubo viene súper seco Parece una como arena Pero oye, está rápido la capa de afuera Sí, está rápido la capa de afuera Vamos a probar cortes de ginos un poquito Sí tiene, línea con línea Oh, oh, espérense, ¿qué es esto? Como si nada chicos, la que corta esquinas A ver un poquito más, pasando línea con línea O no, ya... Sí, no, no puede Su máximo es línea con línea Pero lo hace sin ningún tipo de fuerza Y reverso, bueno, eso no existe en los cubos grandes Algún día, vale la pena soñar Como está súper seco no es que se pueda hacer finger tricks Además del cubo es bastante básico Por eso también creo que es el más barato 5x5 que tenemos en la tienda ahorita En este momento Vamos a ver los colores También están muy claros Parecen los antiguos colores que usaba Moyu Para los que tienen un GTC 2 Esto les va a ser familiar Porque creo que es el mismo esquema de colores Un rojo no muy oscuro y un naranja bien claro Y un azul casi celeste y el verde también claro El amarillo y el... Hasta el amarillo está más claro en este cubo No es la iluminación Y ahora vamos con el 4x4 La caja prácticamente idéntica Acá con el logo de... El logo de MF De Mufanyoshi Uh Oye Esto está muy rápido Wow Ok Este cubo Este 4x4 me está sorprendiendo Vamos a ver su corte esquinas Pasando línea con línea No Línea con línea Así Y esto que es este Recién salió en la caja Se traba un poco tratando de hacer el algoritmo Pero este sí Creo que sí Tiene este mecanismo de envase primaria Por eso me da esta sensación de suavidad Pero a la vez Las piezas no tienen nada de esto Por eso es que la fricción es muy poca Y se puede hacer Cortes bastante rápidos Pero yo diría que el problema Más que nada radica Este En el corte de esquina Porque Si lo alejo mucho Así corta Sí, creo que el problema es que No me he acostumbrado al cubo Ahí está Bueno, vamos a lubricarlo A distensionarlo este El esquema de colores es el mismo El mecanismo también es bastante parecido Los 4x4 están saliendo Con esta parte hueca Y bueno, vamos a ver unas soluciones ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.